Ahí después se lo agarra a grabar Pero esperamos Bueno, estamos listos para esta exhibición Tendría que ser de arriba, ¿no? Tendría que haber un banquito acá, ¿no? Porque ya está... Nada, si se ve o no ¿España vuelta o no es España? Vamos a una sola escalera Claro No me han puesto más Vamos a tratar Ahora sí ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!